Como les había dicho, aquí está ya casi lista la cama, el espacio donde realizaré el combus. Ahora procedemos a agregar las hojitas que habíamos picado. Mira las hojas picadas del jardín, todas las hojitas que tenía. Finalmente les pico. Estas son unas cáscaras de verde que también lo piqué. Y ahorita vamos a agregarle acá a esta compostera. Mira cómo está quedando. Ahora agrego las cáscaras de plátano picadas. Mira. Le agregué las tallitas de la selga, las cáscaras de papa, unas cáscaras de manzana, las cáscaras de huevo. Les voy a triturar un poquito. Para realizar una mezcla y otra capa de tierra. Y como les decía, se puede picar o lo puedes machacar. De esta forma ayuda a que se descomponga pronto y las lombrices hagan su trabajita. Gracias. Gracias. Gracias.